Ya estoy grabando. Bien, entonces, continuando. Ya, permítame, voy a buscar mi archivo y Aoringa arrancamos, ¿lito? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, entonces, voy a compartir pantalla. Para que comencemos la clase de hoy. A ver, entonces, ¿dónde está? Bien, comparto pantalla. A ver, voy a admitir ahí unos dienas que están tocando la puerta. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, sí. Ya, permítame, un ratito, voy a hacerlo más grande esto. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla, sí? Ya, bien, entonces, voy a comenzar la clase de hoy. Sí, señor. Perfecto, vamos a continuar. Ya, este, bueno, en realidad, digamos, no pude enviar la tarea, o sea que no, 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 no. Bueno, a no ser que esto lo hayan resuelto, digamos, porque habíamos hecho solamente la matriz A, faltaba hacer la matriz B, ¿no? Eso ustedes lo tienen que hacer, digamos. Ya, a ver, ¿qué más? Y acá tengo un práctico, un práctico. A ver, a ver, veamos acá. Este problema lo habíamos resuelto, ¿sí? Y, bueno, el B, el B, este, no, no, no lo hicimos el B. Pero, no lo podemos hacer ahora, sí, lo podemos hacer ahora. A ver, aquí está la pregunta, dice. Sea la siguiente, permíteme, voy a cerrar mi puerta y mi ventana, ¿listo? Porque para que no entre, voy. Ya, lo voy a resolver el B. Porque parece que había una duda, me acuerdo que cuando se, antes que se corte el, antes que se corte la, la señal, alguien me estaba preguntando que cómo, no, que no lo había entendido nada, digamos. Y, pum, creo que se cortó la señal. Ya, entonces, voy a resolverlo el B, ¿listo? Ya, esta es la pregunta, ¿sí? Sea la siguiente, ya la matriz A lo habíamos resuelto. Y esta es la matriz B. Estas son sus características. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este ejemplo acá. Todo esto. Control C. Para responder. Aquí ya está, lo tengo resuelto, pero lo voy a hacer de nuevo, ¿listo? Y acá tengo un práctico que lo voy a hacer después, después que lo resuelva. Ya, entonces, voy a resolverlo el B. Ya, decimos entonces, aquí tengo la B. Lo descarto la A, ya lo resolví la A. La matriz de 3 por 3. Ya. La matriz B será. La matriz B de 3 por 3 será. Y ya, aquí está la solución. La solución del inciso, del inciso B, digamos. Porque, digamos que el inciso A es la matriz A. Y el inciso B va a ser la matriz B. Entonces, me deshago esta matriz A, que ya, esto ya lo resolvimos el A. Lo cortamos. Esto nada que worth. Ya, ya está. Entonces, solamente nos dedicamos, nos abocamos a resolver la matriz B. Como es de 3 por 3, ya. Entonces, yo digo acá. La matriz B. Sería igual. Una matriz de 3 por 3. Bien. Dibujo una matriz de 3 por 3. Porque esa es la condición, ¿sí? A ver, permítanme. Esto lo voy a eliminar acá. Ahora sí. Necesitamos una matriz de 3 por 3. Ya voy a colocar dónde está aquí. No hay, pero acá voy a poner mi corchete o mi... No, perdón, paréntesis. Matriz. De 3 por 3. Ya está. Eso, aquí, la matriz B, 3 por 3, ¿no? Entonces, este sería... Voy a colocando, voy a ir colocando sus elementos, ¿ya? Permítanme. Voy a ocupar esta expresión. Ya. Entonces, el primero sería B, 1, 1, digamos, ¿sí? Ya. Y este de acá... Sería... B, 1, 2. 1, 2. Claro. Y este de acá sería... B, 1, 3. ¿Sí? Y aquí abajo tengo... Tengo... Upsa. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente. Ya. Entonces, aquí... Ya. Este sería el... B, 2, 1. 2, 1. Este sería el B, 2, 2. Este sería el B, 2, 3. La última fila... La última fila va a ser el B, 3, 1. Sí, ¿no? Y este que sigue... Sí, ingeniero. El B, 3, 2. Y el último es el elemento B, 3, 3. Listo. A ver, permítame un ratito. Voy a dejar... Voy a hacer lo siguiente aquí. Ya. Ya. Esa es la matriz B de 3 por 3. Ahora, vamos... O sea, necesitamos sus elementos, pues, ¿no? Entonces, nuevamente, digo, la matriz B va a ser igual. Nuevamente, pongo... Pongo los paréntesis. Ya. Ahora, acá tenemos que determinar sus respectivos elementos. Ya. Ahora, dice acá. Fíjense, miren. Voy a ocupar primero la condición del medio. Si la I es igual a la J... Recuerden, este 1 es I. Este otro 1 es J. Este 1 es I. Este 2 es J. Este 1 es I. Este 3 es J. Este 2 es I. Este 1 es J. Este 2 es I. Este 2 es J. Este 2 es I. Este 3 es J. Ya. Ahora, voy a ocupar la condición del medio. Dice, ponga 1 si la I es igual a la J. ¿Dónde es I igual a la J? Acá. En 1, 1 es I igual a la J. En 2, 2 es I igual a la J. Entonces, nos está diciendo que en esta diagonal principal, póngase 1. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, ponga 1. Entonces, aquí ponemos 1, 1, 1. ¿Y qué hemos tomado en cuenta? Hemos tomado en cuenta... Permítame. ¿Qué hemos tomado en cuenta? Hemos tomado en cuenta... Hemos tomado en cuenta esta condición. La condición del medio. Ya está. Solamente nos falta ahora tomar en cuenta la primera y la última condición. Aquí. Aquí está diciendo que el número de fila es mayor que el número de columna. Entonces, este I. I es número de fila. J es número de columna. Número de filas es mayor que el número de columna. ¿Dónde se da eso? Acá abajo. Aquí. Número de fila es mayor que el número de columna. Yo lo puse con un triángulo a la clase anterior. Y lo voy a volver a repetir con el triangulito. Entonces, acá, por ejemplo. En este triángulo de aquí abajo. ¿Dónde está? A ver, saco su relleno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, en el triangulito de abajo, se muestra que el número de fila es mayor que el número de columna. Aquí el 2 es número de fila. 1 es número de columna. Entonces, número de fila es mayor que el número de columna. ¿En dónde? En todo este triángulo. Entonces, ocúpese esta regla. 2 y menos 3. Ya. Hagamos cálculos, a ver, aritméticos con ustedes. Entonces, aquí abajo. Voy a colocar. A ver, permítame un ratito. 1. Un ratito, un ratito. No se me dispare. Un momentito. No se me dispare. Entonces, voy a ir colocando acá los elementos. Voy a ir colocando. Voy a ocupar esta regla. ¿Cuánto vale I acá? Aquí vale 2. Aquí vale 2. Entonces, digo, miren. 2 por 2, 4. Menos 3, 1. Ah, aquí es 1. Como dijo su compañero. Ahora, me faltan elementos en el triángulo. Acá, en este elemento, vale 3. 3 por 2 son 6. Menos 3, 3. Entonces, aquí es 3. Ya, la clase anterior lo hice más detallado. Pero acá ya lo estoy haciendo así un poco directo. Aquí, por ejemplo, en este elemento, el I vale 3. ¿No es? O sea, 3 igual. Sería 3. 3 por 2 son 6. Menos 3, 3. Ya está. Ya tengo los elementos de abajo. Ahora me faltan los elementos de arriba. Entonces, pero bueno, ya ocupé la regla del medio. Ocupé la regla, la primera regla. O la primera propiedad. Me falta la última propiedad. Dice, utilice esta regla cuando el número de filas sea menor que el número de columnas. Eso, ¿dónde se da? Se da en la parte de arriba. Entonces, aquí arriba, este, se da esa situación, ¿ya? Aquí lo voy a sacar su relleno. ¿Dónde va? Y acá. En esta, en este triangulito de arriba, se muestra que el número de filas es menor que el número de columnas. Por ejemplo, acá el 1 es menor que 2. 1 es menor que 3. Aquí el 2 es menor que 3. Entonces, se muestra que el número de filas es menor que el número de columnas. Ahora, hay que ocupar esta regla. ¿Cuánto vale aquí el i? Vale 1. ¿Cuánto vale el j? Vale 2. 2 por 2, 4. 1 menos 4. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Ahí entra el menos 3, ¿ya? Ahora acá. Nos ocupamos esta regla. Aquí vale 1 el i. Menos 5. El j vale 3. 2 por 3. Menos 5. 1 menos 6. Menos 5. Ya. Nuevamente acá. Este, acá el i vale, el i vale. El i vale 2, ¿ya? J vale 3. 2 por 3 son 6. 2 menos 6 es. Menos 5 igual sale, ingeniero. ¿Cómo menos? Menos 4. Menos 4 sale. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Repito. 2 por, 2 por 3 es 6 acá. No, está bien. 2 menos 6, menos 4. Listo. Ya tenemos entonces los elementos de la matriz B. ¿Ya? Eso me preguntaba alguien. Pero, pues, yo no le entendí cómo lo hacemos. Y, pum, se cortó, digamos, lo mandó el zoom. Lo mandó el zoom al diablo. Entonces, acá está la respuesta de la matriz B. De la misma forma, pero con más detalle, lo calculé yo, los elementos de la matriz A, la clase anterior. ¿Sí? ¿Sí? No había los archivos ni los videos. Lo que sí he podido mandar así mi presentación, que me lo han criticado. Después les he mandado un libro, un libro original en PDF. El Starley Grosma de 600 páginas. Ese libro original, en físico, vale casi como 600 bolivianos. Pero yo les he enviado para que tengan libro de consulta. Después les he enviado el programa analítico de la materia. Y ya me faltó tiempo para enviarles los... Le debo unos, dos, tres archivos en Word, más los videos de esas clases. Yo creo que en el transcurso de esta noche lo voy a enviar. ¿Ya? Porque en realidad ya está todo subido en YouTube. Solamente es jalarlo al Moodle. Y jalarlo es sencillo. O sea, no es... Lo complicado es mandarlo a YouTube. Se demora. Ya. Entonces, entre las cosas de esta noche me pongo al día con ustedes. Solamente me falta enviarles las clases. La clase uno, la clase dos y la clase tres, digamos. ¿No? Con su respectivo video. ¿Ya? Y le damos un like, maestro Ingeniero. Por ley. Y nos suscribimos a su canal. Por ley. Tienes que suscribirse. Como corresponde. Déjame suscribirse. ¿A cuánto está la suscripción? Tienes que suscribirse por ley. ¿Ya? Bien. ¿La suscripción, Vika, a cuánto está? Este... O sea, si se suscribe siquiera, pero al final no es obligatorio, digamos. ¿Ya? O sea, que... Ahí va a apoyar al canal de Nianier. Ya. Entonces ya está silenciado a sus compañeros. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Disculpe, Ingeniero. ¿Dónde va a mandar el video y lo que dijo que todo va a enviar? Ya lo envié yo a la plataforma de la universidad. La plataforma oficial. El Moodle. Ahí está ya. Lo grabé en el grupo oficial. Grabé cómo se entra. Así que puedes fijarte, ahí está el video. Bueno, ya. De todas maneras, de todas maneras, está en el Moodle, ¿no? Uno entra al Moodle, ahí va, ahí están todas las... Repito, ya envié yo mi presentación, envié, este... Le envié un libro, un libro en PDF de más de 600 páginas. Le envié el programa analítico. Entonces, pero ahora lo que me falta es mandar las clases, que son tres clases y tres videos. Eso lo voy a mandar en el transcurso del día. Está en la plataforma oficial de la Gabriel, el Moodle. Buscan ustedes, ahí están todos sus cinco materias. Pinchan álgela lineal y ahí está. Ahí va a salir todo lo... Todo el material que estoy mandando. ¿Ya? Bien. Aquí tengo un trabajo. Buenas tardes, Ingeniero. Buenas tardes. Una pregunta. Quería preguntar si la diagonal principal siempre tiene que ser uno, digamos, si I no es igual a J, ¿cómo sería? Ya. Voy a compartir pantalla para mostrarles. O sea, no siempre va a ser uno. Es que acá, por ejemplo, si yo le pongo acá la condición, aquí un 5, digamos, cuando I igual a J, en este caso, la diagonal principal sería 5. Pero no si no hace 5, yo puedo modificar acá. Puedo decir, cuando C igual, I igual a J, esta regla, puedo decir, 3 menos I, digamos. Entonces, si fuera esta regla, por ejemplo, este elemento de acá, que es 1, sería... Como acá vale 1, sería 3 menos 1, acá sería 2 ya. Y acá, en este elemento, B2, 2 sería, como ya es 2, 3 menos 2, 1 sería. Y aquí, en este último, tomando en cuenta esta regla, aquí, por ejemplo, I igual a J vale 3, 3 menos 3 sería 0. Entonces, esta propiedad acá, uno lo puede modificar. Yo le puedo poner 3 menos I, 3 menos J, 2 I menos 2 J, o sea, cualquier propiedad. Pero en este caso, para este ejemplo, se le ha puesto 1. Pero, ojo, no siempre va a ser 1, va a ser de acuerdo a la regla que uno le dé, a la propiedad que uno le dé. Por ejemplo, en la matriz A que hicimos en la clase anterior, Acá era 1 igual a... Ah, no, era J, mire, era J. Claro, acá, por ejemplo, 1 igual a 1, J vale 1, le hemos puesto 1. Le hemos puesto 1 acá, a la matriz. ¿Dónde está la matriz? Creo que la borré, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y aquí está, era 1. Acá, por ejemplo, cuando vale, digamos, en este elemento de aquí, aquí, en este elemento, 2A22, J vale 2. Entonces, acá, J vale 2, y acá se ha puesto 2. Entonces, en concreto, no siempre es 1, es de acuerdo a esta regla del medio, ¿ya? Es de acuerdo a eso. ¿Listo? Ya, no sé si respondí su pregunta, señorita. Sí, muchas gracias. Ok, señora Guerrero Mamani. Bien, ¿alguna consulta por ahí? Sí, gracias. Entonces, declaro. Ingeniero, ¿el primer parcial va a ser teórico o práctico? El primer parcial va a ser más o menos de aquí a una, recién tenemos tres clases. Son, a ver, son ocho semanas, ocho, en la clase 16 más o menos. Este, pues, si tomo, si tomo oral, es teórico. El semestre pasado, el semestre pasado tomé oral, era teórico. Y, bueno, si es, va a ser por Zoom y va a ser, este, escrito, este, con ejercicio, ¿no? Ejercicio con problemas, digamos. Lo que pasa es que me preguntaba para, si es oral, digamos, para ir estudiando y preparándose. Pero hay que prepararse. Sea oral o rita hay que prepararse, sí o sí. Clase pasada, clase estudiada, clase aprendida. O sea, hay que estudiar todos los días. No solamente mi materia, sino todas las materias. Hay que prepararse leyendo la parte teórica y también la parte práctica. Como les digo, el semestre anterior en esta materia tomé, tomé un examen oral. Y, claro, que oral son conceptos, ¿no? Definiciones. Tres preguntas, no más de cinco minutos. Clarito, el que tiene uña de guitarrero va respondiendo. Y el que no, va a estar ahí, está, está, digamos, tecleando, pateando oxígeno. Y ahí, y si es escrito, bueno, son ejercicios, ¿no? Son problemas. Igual, tampoco va a ser más de quince minutos, digamos, el examen. Unos tres, cuatro, cinco ejercicios. Problemas, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta por ahí? ¿De qué va a meter el primer parcial, disculpe, ingeniero? Ya lo expliqué eso en la primera clase. Voy a mandar el video, ahí usted, véalo. Pero le digo así, a grande riego. Va a ser de dos temas. Matrice y determinante. Eso ya lo expliqué. Pero, de todas maneras, le respondo. Primer tema, matrice y determinante. Hasta ahí se evalúa el primer parcial. ¿Otra pregunta? Bien, parece que no hay pregunta. Bien, entonces, aquí voy a compartir pantalla. Ya está la respuesta del inciso, del inciso, bueno, del inciso B, ¿no? Ya lo hemos calculado. Ahí está. Ahora, esta es una tareita, un trabajo práctico para la próxima clase. Está en la guía de la materia, pero es bueno que lo tengan acá. Saquen una captura de pantalla, para que todo el mundo lo tenga, digamos, ¿ya? Ya, este es el trabajo práctico. Lo voy a hacer con una letra más chica, ¿listo? Permítame, esto me está estorbando. Una vista, un zoom en 100%. Ya, entonces, aquí está, por ejemplo. Sean las siguientes matrices, la matriz A, el 3x3. Podríamos incluir un problema más, aparte de eso, ¿no? O sea, hallar las matrices. A ver, creo que está muy chico. Sáquenle captura de pantalla. Ahora sí. Esta es la tarea, palmarte. O sea, esto yo pensaba, dale, pero como se cortó el zoom. Entonces, esta va a ser la tarea. Lo de hoy día, no. Esa matriz B que hicimos ahorita no entra como tarea, ya. Esta va a ser la tarea para el día, para el día martes. No, ¿qué día es ahora? Jueves, ¿no? Para el día martes, ya. Problema 1-1. Problema 1-1. Sáquenle captura de pantalla. ¿Listo? Ya. Ahora voy a plantear otro problema. Problema 2. Aquí nomás sobre el pucho lo voy a cambiar, ¿listo? Problema 1-2. Sean las siguientes matrices. Bueno, le voy a cambiar el tamaño. Ya lo que sea de 3 por 3. Que sea de 2 por 2, como le pregunté en semestre anterior. Cuando también oral. De 2 por 2. Ya. Entonces, acá simplemente yo le estoy cambiando la propiedad. La característica. Aquí le voy a poner un 2. Acá le voy a poner menos i. Ya. Acá le pongo menos. Ya. Ups. Menos. Acá le pongo un 3, digamos. Ya. Aquí le voy a poner en vez de 2 por i. Le pongo lo más el 2. Ya. Y acá en vez de menos, más. Y aquí para que no sea 4, que sea 4 más j, digamos. Y acá en vez de menos que sea, perdón, en vez de más que sea menos. Y aquí en vez de 2 que sea 3. Ya. Listo. Ya está, digamos, el ejercicio este. Solo que a mí me falta ya hallar las matrices A y B. ¿Ese va a ser la tarea? Esperemos, esperemos. Tengo. No se me adelante. Un ratito. Un ratito. Ya. Para variar, que sea la matriz C que la matriz D. Ya. Entonces acá voy a hacer una pequeña modificación. La SAU. Que es la C. La D. Estos son elementos de la matriz C. Elementos de la matriz D. Ups. A ver, permítame. Ahora sí. Listo. Ya está. Hallar las matrices. Y se puede cambiar lo de arriba. La matriz. Hallar las matrices C. Y D. Ya. Entonces, a ver, acá. Ya está de C, D, C, D. Ya. Ahora sí. ¿Qué me decías, joven? Perdón, Ingen. Falta cambiar C con la A. ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue con la A? Ahí. C es el problema. Debajo. C igual a. Ah, dice. Ahí. No pasa nada. Ah, perdón. Después de dos por dos. Sí, tiene razón. Tiene razón. Muy buena observación. Excelente observación. Ingeniero, se lo puede hacer directo. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. No se me precipite, ya. Déjenme terminar el ejercicio. Que me están preguntando. No, no he terminado. Y me están diciendo falta esto, falta aquello. Déjenme terminar. De ahí ya. Déjenme terminar. Listo. Ya, entonces voy a aumentar el tamaño para que se vea un poquito más grande. Le vamos a poner 140 por ciento. Ahora sí. A ver, voy a revisar. Están las matrices C y D, C y D, ya está bien. Ya, este sería entonces el, ya han fotografiado el 1, ¿sí? Ahora este, el problema 1, este es el problema 2. Sáquenle captura de pantalla. Ya. Esa tarea, entonces, los dos ejercicios para el día martes. Ahora sí, las preguntas. Las preguntas del caso. Ya. Soy todo y dos. Ingeniero, una preguntita. ¿Qué me hizo Obando Durango? ¿Qué me hizo? Como el inciso B que lo hizo directo. ¿Quiere así con inciso A con ese desarrollo todo eso? Haciendo la multiplicación así. ¿O quiere como la B directo? Si usted lo puede hacer directo mejor, pues no. ¿Para qué se va a complicar la vida? Ingeniero, ¿es con carácter? ¿Esto igual? Todos los trabajos son con carácter. Todos, sin excepción. Todos. Este sería el título. ¿Sería práctico? No, estamos en matrices. El tema de práctico, matrices. Ok, muchas gracias. Ok, Alexis Pazquiel. Otra pregunta, antes que continuemos. Entonces, ¿número de práctico le ponemos uno? No, pues yo he dado otro práctico ya. Lo que pasa es que no les he enviado los archivos, ¿no? Ahí está, les he dado otro práctico. Ah, entonces solo cambiamos el título del tema. No, pues si es matrices esto. Estamos, el título es el mismo, matrices. Pero este no es el práctico uno. Este es otro práctico más que les he dado. En la clase uno le di yo un práctico teórico para que hagas. Entonces, este no es el primero, Daniel. Este es otro práctico, ¿ya? Ya, ingeniero, va a escuchar. Gracias. Bien, ¿otra pregunta? Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Dígame. Este es el práctico para el día martes. Para el día martes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ok. Bien, voy a continuar con la presentación, entonces. Continuando. Inge, perdón, una pregunta más. ¿Cuándo lo va a habilitar? Para que ya le, digamos, yo le quiero hacer hoy día y presentarle mañana. ¿O cuándo va a estar habilitado para que le presentemos? Puede presentar al número. Ah, verdad, el número. Ya, este, bueno, si usted lo puede, hacer de aquí a media hora, me lo envía al número de teléfono de los prácticos. O sea que no hay drama. Lo puede enviar de aquí terminada la clase, usted lo resuelve el ejercicio y pum, me lo envía. Bueno, el último minuto, o sea, cuando es el tiempo límite para enviar es justamente el próximo martes antes que comience la clase. O sea que el último, el último plazo para enviar este práctico es el día martes a las cuatro, digamos. Ya, sería así entonces, Daniel. Gracias, ingeniero. Ok. Sí. Bien, entonces continúo con la presentación. Vamos compartiendo, ya, esto ya está, entonces. Vamos viendo a qué se llama igualdad de matrices. Bueno, para que sean dos matrices iguales, tiene que cumplir dos condiciones. Que tengan, la primera condición, de que tengan el mismo tamaño. La segunda condición es de que los elementos genéricos de A y B sean iguales. O sea que el A sub i j sea igual al B sub i j. Ya. Aquí tengo un ejemplo preparado, ¿sí? Dice, esto lo pregunté igual yo en un examen oral y también escrito. Dice, determine el valor de A, B, C y D para que las matrices sean iguales. A ver, démosle respuestas. Solución. A ver, permítame, esto lo voy a subir arriba, me está estorbando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se iguala el elemento A1, 1 con B1, 1. O sea, menos A más 2, C lo igualamos a 1. Ahora, el elemento A1, 2 con el elemento B1, 2. Aquí está igualado. Menos B más 2, D igual a 0. Ahora, A más 2, C, el elemento A2, 1, igualamos con el elemento B2, 1. A más 2, C igual a 0. Sería una tercera ecuación. Y finalmente, el elemento A2, 2 con el elemento B2, 2. B más 2, D igual a 1. Listo. Y ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Eso se puede resolver, por ejemplo, en colegio han visto que se resuelve por reducción, igualación, sustitución, etc. Esto, por ejemplo, nosotros más adelante lo vamos a resolver por el método de Gauss, Gauss-Jordan, método de la inversa, por regla de Kramer. Hay tres alternativas para resolver. Ya. Pero ahorita, por ejemplo, lo vamos a resolver así nomás, usando métodos de colegio, porque todavía no hemos visto el método de Gauss. Ya. Entonces, permítame, voy a aumentar el tamaño de la letra para poder trabajar. Vamos a poner 160% que se vea, digamos, en los celulares. Ya. Entonces, vamos resolviendo. Lo vamos a hacer por reducción, ¿ya? Permítame aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora sí. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales por reducción. Agarro primero la ecuación 1, ¿ya? Que es menos A más 2 es igual a 1. Y luego la ecuación 3, ¿ya? A más 2 es igual a 0. Entonces, sumo miembro a miembro, ¿sí? Menos A más A es Serapio. 2C más 2C es 4C. 1 más Serapio, 1. Y de ahí sale ese 4 que está multiplicando, pasa a dividir, C es un cuarto. Ya está. Hago lo mismo. Ahora, esto lo reemplazo C en 3. Vamos reemplazando en 3. Entonces, donde dice, esta es la ecuación, la 3, digamos, ¿sí? A más 2, en vez de C le pongo un cuarto. Y claro, 2 por un cuarto sería un medio positivo, pasa con negativo, ya tenemos valor de A. Ya está el valor de A y valor de C. Luego, agarro la ecuación 2, menos B más 2D igual a 0. Con la ecuación 4, la ecuación 4 es B más 2D igual a 1. Igual por reducción, sumo miembro a miembro. A ver, fíjense, miren, está bien. Esta es la ecuación 4, B más 2D igual a 1. Ahí está. La ecuación 2 está allá arriba. menos B más 2D, menos B más 2D, entonces sumo miembro a miembro. Entonces, menos B más B, CeraVol, ya se va, más 2D más 2D, 4D, Serapio más 1, 1, y de ahí el cuarto que estamos multiplicando pasa a dividir. D es un cuarto. Y esto lo reemplazo en la segunda ecuación. Ahí está mi segunda ecuación donde dice D, le pongo un cuarto. Y claro, 2 por un cuarto es un medio, todo un medio positivo, pasa con negativo, lo multiplico por menos 1, y de ahí tengo que B vale un medio. Listo, ya tengo los valores de A, de B, de C y de D. ¿Cómo lo he resuelto? Por reducción. Ya. Ya está resuelto el problema. Bien, dejo de compartir si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, obre? ¿Alguna consulta? Parece que no hay pregunta. ¿Qué me dice Obando, Durán? Está claro, ingeniero. Ya. Disculpe, ingeniero. Dígame, joven. Disculpe la molestia. No hay molestia aquí. ¿Me puede explicar otra vez el ejercicio? Claro, claro que sí. Redmi, no te... Le entendí, pero para asegurarme, le entendí, pero para asegurarme, quisiera escucharlo otra vez, por favor. Pero claro, aquí está, mire. Ya, voy a compartir pantalla. Aquí dice la pregunta, determine el valor de A, B, C y D para que las matices sean iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Igualo el elemento A1-1 con B1-1, primera ecuación. El elemento A1-2 con el B1-2. El elemento A2-1 con B2-1. Saco mi tercera ecuación. Y por último, el A2-2 con el B2-2. Y forma un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces, simplemente es resolver ese sistema. Y eso se resuelve, lo hemos resuelto por reducción. ¿Sí? Tomamos la 1 y la 3, hemos eliminado la A, de ahí sacamos la C, que salió un cuarto. Y eso lo hemos reemplazado en la 3, hemos sacado la A, que vale menos un medio. Luego, hemos tomado la 4 y la C, y la 2 y la 4, hemos reducido la B. Y 2D más 2D, 4D. De ahí sale que D vale un cuarto. Y esto se reemplaza, ya sea en la 2 o en la 4, en cualquiera de las dos. Reemplacé en la 2, y de ahí me sale B igual a un medio. Entonces, ya tengo los valores de A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, ya está resuelto. Bien. Matriz cuadrada. Es cuando el número de filas es igual al número de columnas. Obvio, digamos, ¿no? Tiene que ser número de filas igual al número de columnas. Acá tengo, por ejemplo, un ejemplo, una matriz A de 2 por 2, matriz cuadrada. Una matriz B de 3 por 3, también cuadrada. Una matriz fila es aquella matriz que es de tamaño 1 por N. Ya, aquí vamos a quedar listo. Permítame, voy a dejar de compartir. Sí. ¡Gracias!